A ver, no sé qué hora es, hemos dicho que empezamos a y media, son y 35, pues ya hemos dejado 5 minutos, así que vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Y aquí tenemos pues la aplicación de PhotoFM. Voy a intentar poner aquí la cámara en un lugar que no moleste. Vamos a ponerla aquí un poquito más arriba. Para que se vea esto, quizás lo hago un poquito más pequeño, porque aquí lo interesante es ver el mapa y las capacidades que tiene este programa y pues no verme a mí. Ahí yo creo que funciona, ahí me podéis ver la cara un poquito, un pequeñito, pero bueno, no tapo ninguna de las partes importantes del programa. Pues bien, os presento la aplicación de PhotoFM. A los que no lo conozcáis, pues es una aplicación que funciona en el ordenador y tenemos versión gratuita y versión de pago. Yo dispongo de una versión de pago, pero los que no dispongáis de esa versión, pues podéis utilizarla con la versión gratuita, pues bueno, que tiene algunas limitaciones. En realidad no es que tenga algunas limitaciones, sino que tiene muchas limitaciones, pero bueno, os va a permitir hacer alguna planificación pues de forma rápida y sencilla. Estas limitaciones, pues más que nada son los diferentes tipos de mapa que vamos a ir viendo poco a poco y la capacidad, pues a lo mejor de que no te deja planificar vía láctea, ni lluvia de estrellas, ni eclipses, ni nada de eso. La versión de pago te permite hacer todo eso. Hay herramientas de búsqueda de luna, de sol, de vía láctea para que te encuentren la fecha y hora de un momento concreto para que se alinee cualquiera de estos elementos en un punto concreto del mapa. Pues hay una herramienta que te hace ese tipo de búsquedas que creo que en la versión gratuita solo funciona con el sol. En la versión de pago podemos hacerlo funcionar tanto con la luna como con la vía láctea. Bueno, vamos a ir viendo todas las posibilidades que tiene el programa y luego, pues, si os interesa, pues lo probáis, os creáis una cuenta gratuita, probáis el programa, veis hasta dónde está la limitación. Si necesitáis actualizar a la versión pro o con la gratuita para el tipo de fotografía que vosotros practicáis, pues ya es suficiente, pues os quedáis ahí y si necesitáis algo más, pues os podéis pensar de coger la versión pro, que es un pago anual, no me acuerdo cuánto se paga. Yo es que colaboro con la marca y, bueno, lo tengo gratuito, pero vamos, no es excesivamente caro y la verdad es que para lo que ofrecen, pues creo que es un precio razonable. Entonces, para entrar a la aplicación debemos abrir nuestro navegador web, yo utilizo Chrome y en Chrome no he tenido ningún problema, me funciona perfectamente y simplemente en la barra de direcciones, pues ponéis la dirección que se ve aquí arriba, app.fotoefemeris.com, ¿vale? El fotoefemeris, las Fs son PH, ¿vale? Porque es en inglés, tal y como lo pone aquí arriba, fotoefemeris, pues eso es así como lo tenéis que escribir. Si no, pues os dejaré enlaces tanto en Twitch, en Twitch no sé si se puede, pero bueno, si este vídeo queda bien, lo subiré también a YouTube y también estará disponible en la academia de la web, ¿vale? En la parte de la academia, en jorgelazaro.es, pues también seguramente si el vídeo queda lo suficientemente potable, pues lo pondremos allí de forma totalmente gratuita para que podáis verlo tantas veces como queráis. Hola, buenas tardes, Evigaraz, bienvenido al directo y bueno, espero que te sirva de ayuda todo lo que vayamos a aprender hoy. No sé si conoces Photoefemeris, si lo conoces, pues me lo puedes decir en el chat, si no lo conoces, pues hoy vas a ver cómo funciona y cómo te puede ayudar en la planificación de fotografías. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer, la primera vez que abrimos Photoefemeris, pues me parece, aparece en el mapa más o menos por aquí, por Timbuku, en el centro del mundo, ¿vale? Aquí. Y bueno, y esto funciona pues como Google Maps, ¿no? Con el ratón, con la rueda del ratón, podemos ir haciendo zoom sobre el mapa y con el botón, pues podemos pinchar y arrastrar y ir viajando a la zona que nosotros queramos. Veréis que esto puede estar así, abierto o cerrado, y estas son las diferentes capas que podemos visualizar en Photoefemeris. Son diferentes tipos de mapa. En la versión gratuita, pues fijaros que ahora no estoy logueado, estoy como si fuera la versión gratuita, pues tenemos tres tipos de mapa diferentes, ¿vale? En la versión de pago, pues tenemos todos estos de aquí y lo que, y una de las cosas por las que merece la pena el pagar, el tener la versión de pago, es que también nos ofrece los mapas de Google, ¿vale? Fijaros que ahora no lo tengo activado porque no estoy logueado, en el momento que me loguee, pues vamos a poder trabajar con ellos. Desde luego, es una gran ventaja porque quizás es con los mapas que más acostumbrados estamos a manejar, ¿no? Y como ya los tenemos muy de mano, pues nos es muy fácil trabajar con ellos. Pero si no, pues la versión gratuita trae sus propios mapas por defecto, que también se pueden trabajar con ellos de igual manera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar, porque sin registrarnos, pues simplemente podemos ver la interfaz, podemos ver un poquito esto, que todo esto os voy a explicar un poquito cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a hacer cosas es registrarnos, ¿vale? Lo podemos hacer desde aquí arriba, en la parte superior derecha, nos registramos, aquí donde pone registrarse, y podéis crear vuestra primera cuenta gratuita, ¿vale? Esta cuenta gratuita, pues ya os va a permitir poder explorar todo el programa y toda la aplicación de muchas maneras, aunque ya os digo, pues tendrá sus limitaciones, que bueno, hasta que no choquéis con ellas, pues podéis ir trabajando de forma muy tranquila con esa versión. Simplemente os pedirá vuestro nombre, apellido y correo electrónico y establecer una contraseña, no tiene más. Es como cualquier página web, un registro muy sencillo, seguramente os lleve un correo para verificar la cuenta y listo. Y desde ahí, pues a poder utilizar PhotoFamily sin ningún problema. Yo como estoy registrado, ya tengo registro, pues voy a iniciar sesión. Le doy aquí, bueno, también lo podemos hacer desde aquí arriba, iniciar sesión, y bueno, para iniciar sesión, pues ponemos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Nos logueamos y listo. Ahí, a ver, que no he puesto bien el correo. Ahí, nos logueamos y listo. Y fijaros, no parece que haya habido ningún cambio, pero en este momento, pues yo ya tengo disponibles todos los mapas. Ya no me pone aquí que son para la versión Pro, ya me pone aquí arriba que tengo la versión Pro. Los usuarios nuevos que os registréis en estos días, pues veréis que aún estando registrados, habrá muchas cosas en las que no podréis entrar o no podréis utilizar y aparecerá un cartelito diciendo que eso solamente está disponible en la versión Pro. Pero ya os digo, echadle un ojo porque el programa es muy interesante. Venga, ¿cómo funciona esto? Pues como hemos visto, tenemos una pantalla principal que es el mapa. En este caso vamos a trabajar en España, que es en el país que yo resido. No sé si alguno que está en el chat, pues vive en algún otro lugar. Si es así, pues me lo comentáis. Así os saludo. Voy a echar un trago. Que me quedo seco. Venga, pues esto como un mapa. Ya os digo, tenemos diferentes mapas. Todos estos los podemos ver desde aquí. Tenemos mapas de satelitales, tenemos mapas de caminos, tenemos mapas de todas maneras. Los diferentes tipos de mapas dan diferentes tipos de información. Luego pues tenemos aquí los más habituales, o los que estamos más acostumbrados, que son los de Google. En un principio voy a trabajar por defecto, que es este de aquí, que ya veréis que se puede utilizar de forma muy habitual. Vamos a repasar un poquito cómo es la interfaz. Aquí en la parte superior tenemos un menú, tenemos una visita del sitio, que si hacemos aquí, pues nos hace un pequeño tour por todas las partes del programa y nos va diciendo cada función. Vamos a darle aquí a visita del sitio, y así vemos con esto las diferentes partes de la interfaz. Vemos que en la parte superior izquierda tenemos una casilla que nos va a permitir seleccionar una fecha, una fecha concreta para hacer una planificación. Esto luego vamos a ver cómo funciona. Luego, en esta parte de aquí, tenemos el botón, un cajón de búsqueda, que nos va a permitir buscar un lugar en el mapa. Una ciudad, un monte, una montaña, un edificio, todo lo que se puede buscar en un mapa, nosotros lo podemos escribir en la casilla de búsqueda y PhotoFeminis nos lo encontrará y nos llevará el pin a esa posición. Luego tenemos el propio mapa, que ya lo hemos visto, que tiene diferentes versiones, y aquí es donde vamos a trabajar. Aquí en la parte inferior es la parte casi más importante, porque aquí tenemos prácticamente, es donde nos va a ofrecer toda la información que necesitamos. Tenemos dos tiras, una superior y una inferior. En la tira superior, aquí la llama cronología, y aquí aparecen unas casillas, las cuales nos indican la hora de inicio o final de las diferentes efemérides que ocurren durante el día. Estas efemérides pueden ser la salida del sol, la salida de la luna, puede ser la puesta de sol, la puesta de la luna, puede ser el inicio de la hora azul, puede ser el inicio de la hora dorada. Todas estas cositas que nosotros los fotógrafos buscamos cuando salimos a hacer fotos, todos estos puntos horarios, son los que nos indican aquí. Tenemos también el estado de la luna, en este caso me pone cuarto creciente, el fin del crepúsculo civil, del náutico, del astronómico, pues todas estas cosas nos aparecen aquí con los horarios en la fecha que tengamos seleccionada. Esto lo podemos consultar en cualquier momento, para cualquier día. Vamos a ver qué más tenemos. En la parte inferior, por debajo de estos eventos, tenemos una gráfica que nos indica la altitud del sol y la luna. Aparece una gráfica con unas líneas, una dorada y una azul. La dorada es para el sol, la azul es para la luna, y luego nos aparece una línea totalmente horizontal que indica el horizonte. También aparece una línea de tiempo que nos indica desde las 00 horas a las 24 horas, o sea, un día completo, y nos indica en la gráfica la posición o la altura tanto del sol como de la luna. Si vemos que las líneas están por debajo de esta línea, quiere decir que están por debajo del horizonte, y en el momento que cruzan esa línea, pues querrá decir que están en lo alto, por encima del horizonte, que son visibles desde la posición en la que tengamos colocado el pin rojo. Entonces, de esta manera, podemos ver muy fácil la hora en la que amanece, la hora en la que anochece, cuando sale la luna, cuando sale el sol, y aparte tenemos esta línea de tiempo que nosotros vamos a poder ir moviendo y situando, que nos indica la hora actual en la que podemos estar trabajando. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco con los diferentes ejemplos. ¿Qué más tenemos? Pues ya hemos visto que podemos crear una cuenta gratuita desde aquí arriba, eso ya lo hemos visto, y luego tenemos aquí abajo un botón de ayuda y soporte que siempre podremos utilizar. Aparece una casilla de búsqueda que nosotros podemos poner cualquier duda que tengamos y nos llevará a los artículos que nos resuelvan esas dudas que tenemos. Y yo creo que con esto acabamos el tour. Ya hemos visto muy por encima la interfaz. Ahora vamos a empezar a trabajar con ella para ver las posibilidades que tiene. Si se os ocurre alguna duda tenéis alguna pregunta pues dejármela en el chat que yo estoy pendiente todo el rato voy mirando el chat y cualquier cosa pues paro y la comentamos. Venga, pues vamos a planificar la primera fotografía vamos a hacer una muy sencilla que va a ser una puesta de sol. Vamos a buscar una fotografía al atardecer en un sitio concreto quiero hacer una fotografía al atardecer en la que el sol se ponga por detrás de un elemento concreto en el paisaje. Os voy a enseñar una fotografía o diferentes fotografías vamos a entrar aquí en mi Instagram y se me ha ocurrido que podríamos planificar una fotografía que hice hace tiempo y pues a ver si la podemos repetir ¿vale? Es una fotografía esta de aquí en la que tenemos aquí la ermita disparamos en esta dirección y colocamos el sol justo al lado de la ermita en este hueco que se forma con las montañas que tenemos aquí detrás ¿vale? Pues esto no ocurre todos los días esto ocurre en unas fechas determinadas ¿vale? Vamos a tratar de averiguar cómo volver a repetir esta fotografía en qué fechas y cómo lo podríamos hacer ¿no? Esto es lo más sencillo ya veréis que esto es súper fácil de averiguar Lo primero que tenemos que hacer pues es como conocemos el lugar ir a buscarlo hemos dicho que mediante la lupa podemos ir a buscar ese lugar y eso es la ermita de la Pertusa que está aquí en Lleida o cerca de Lleida ¿vale? Hermita de la Pertusa aquí lo ha encontrado entonces le tenemos que dar al botón de ir y cuando le damos al botón de ir pues nos aumenta la posición en el mapa y ya nos coloca el pin rojo que es el pin donde nosotros vamos a colocar la cámara nos lo coloca pues en esa posición ¿no? en la ermita vamos a cambiar el mapa vamos a ponerlo de Google para poder ver claramente dónde estamos pues bien aquí tenemos fijaros este es el sitio donde realicé esa fotografía aquí tenemos la ermita es una ermita muy pequeñita esta de aquí ¿vale? y si nos fijamos en la fotografía tenemos aquí el pantano y estas montañas de aquí atrás que son como como dos crestas pues están en el otro lado del río ¿vale? que son estas dos crestas de aquí entonces tenemos que hacer que el sol se ponga en este hueco que se forma entre estas dos crestas entre estas dos crestas y la ermita ¿vale? y seguramente pues aquí hay un camino que te lleva hacia la ermita y la fotografía está hecha pues más o menos desde esta posición aproximadamente porque aquí no se ve muy bien yo creo que estaba más cerca es una panorámica de varias fotos pero vamos estábamos estábamos más o menos por aquí situados entonces una vez tenemos situado el punto de disparo ¿vale? porque vamos a simular que queremos volver a repetir esta fotografía pues queremos averiguar la fecha en la que el sol se vaya a poner en esa dirección para poder repetir esa foto pues bien fijaros hoy tenemos aquí puesto la fecha de hoy y tenemos aquí esta la línea de tiempo que nosotros si la movemos empiezan a moverse diferentes líneas por el mapa ¿vale? los que utilizáis PhotoPills o Planet Pro pues ya conocéis cómo funciona esto tenemos siempre unas líneas que están siempre fijas en un día y tenemos otras que se van moviendo según vamos moviendo la línea de tiempo ¿esto qué significa? significa que estas que son fijas indican la salida de la luna y del sol ¿vale? en la dirección por la que sale la luna y el sol las líneas la azul pertenece a la luna y la amarilla pertenece al sol ¿vale? si esta mañana a la hora del amanecer hubiéramos estado en este punto concreto hubiéramos tenido que mirar en esta dirección para ver por dónde sale el sol ¿vale? si al atardecer estuviéramos en este punto si queremos ver por dónde se va a poner el sol es en esta dirección ¿vale? entonces estas líneas más delgadas que se mueven según vamos moviendo la línea de tiempo nos indican que a la hora que tengamos seleccionada en la línea de tiempo el sol o la luna van a estar en esa dirección siempre que miremos desde este punto que tenemos marcado con el pin rojo ¿vale? entonces sabemos la dirección tanto del sol y de la luna en cada momento gracias a esta herramienta entonces nosotros ¿qué es lo que queremos hacer? queremos que el sol para esta fotografía esté en esta posición ¿vale? que se esté poniendo porque además es en la puesta de sol aquí en pocos minutos va a pasar el horizonte y es la puesta de sol y empieza y va a empezar a oscurecer ¿vale? entonces ¿qué tenemos que averiguar? pues el día que el sol se ponga en esa dirección ¿eso qué quiere decir? que tenemos que hacer coincidir la línea que marca la dirección de la puesta de sol que es esta de aquí que coincida en la dirección que nosotros queremos ¿vale? estamos en la fecha de hoy tenemos aquí varias flechas con las que podemos ir pasando días fijaros este nos lleva al día siguiente nos lleva al día 12 al día 13 este nos lleva días atrás y este nos lleva a saltos un poco más grandes ¿vale? este va con con los diferentes estados de la luna pero bueno podemos ir avanzando y con el sol es muy sencillo ¿vale? porque el sol cambia muy poquito su posición tanto de salida como de puesta de un día para otro ¿vale? ahora como está desde a primeros de año ¿vale? pues desde primavera hacia el verano en la puesta del sol la posición de la puesta se va moviendo hacia el norte ¿vale? entonces si nosotros vamos moviendo estas flechas vamos pasando flechas 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 vemos como la dirección de la puesta de la luna se va elevando hacia el norte y llegará un momento fijaros aquí que tengo la la posición de la puesta del sol justo como yo quiero me pasa por al lado de la ermita que está aquí y me pasa por al lado de estas dos de estas dos montañas ¿vale? justo en la fecha que yo o en la posición que yo buscaba para realizar la foto entonces si nos vamos a la puesta de la luna perdón a la puesta de sol esto de aquí pues ya tendría fijaros que la puesta de sol es a las 20.56 del día 1 de mayo ¿esto qué quiere decir? pues que el día 1 de mayo si yo me encuentro en esta posición y coloco mi cámara mirando hacia esta dirección pues podré conseguir una fotografía parecida o igual o igual a esta siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan claro está fijaros que rápido que sencillo lo he podido hacer ¿esto quiere decir que solamente pueda ser ese día? no ¿vale? os he dicho que cada día la posición de la puesta del sol varía muy poquito ¿vale? con la luna es diferente con la luna sí que varía mucho la puesta y la salida de un día para el otro pero el sol es muy poco es muy poquito ¿vale? entonces ¿eso qué quiere decir? pues que si el 1 de mayo que cae miércoles no me va bien a lo mejor si me voy el fin de semana anterior o el fin de semana posterior por ejemplo el sábado pues vemos que la posición del sol cambia muy poquito y me va a permitir también hacer esa fotografía pues ya lo tengo el 4 de mayo la puesta del sol aquí me aparece a las 20.59 desde esta posición podremos realizar esta fotografía ¿es el único momento del año en el que se puede hacer? no porque si nos vamos moviendo vamos moviendo vamos moviendo veremos que habrá una época del año que suele ser a mitad de año en junio que la posición de la puesta de sol en vez de irse cada vez más hacia el norte empezará a bajar hacia el sur ¿veis? ya empieza a bajar hacia el sur entonces habrá otro momento del año más o menos pues eso en agosto que también podremos realizar esta misma fotografía ¿vale? la podemos realizar pues ya lo hemos visto en mayo me parece que era y en agosto de hecho esta fotografía yo la realicé en el mes de agosto ya no me acuerdo del año hace varios años pero sí que me acuerdo que fue en agosto ¿vale? pues fijaros como de forma muy rápida muy sencilla hemos podido planificar esta puesta de sol en la pertusa ¿vale? esto es lo mismo pues para cualquier otro lugar simplemente ponéis el pin rojo en el lugar desde donde queréis hacer la fotografía y como es una puesta de sol o a lo mejor es un amanecer si es un amanecer tenéis que hacerlo con esta otra línea pues podéis conseguir el resultado la búsqueda pues de forma muy rápida les digo que hay un buscador también para poder buscar las fechas que eso lo vamos a ver cuando busquemos una fecha para la luna ¿vale? que también se puede utilizar ese método para el sol pero ya habéis visto que el sol es que es muy fácil es muy fácil de poder averiguarlo aparte si nosotros no estamos muy seguros PhotoFamily nos ofrece otra herramienta que nos puede ayudar muchísimo a verificar que esto está bien ya hemos dicho que nosotros queremos hacer pasar o buscar que la dirección de la puesta del sol esté pues eso ¿no? entre la posición de la ermita y la posición de esas dos crestas en la montaña ¿vale? mirando desde este punto de disparo pero tenemos que calcular también que la altura sea la adecuada tenemos una herramienta esta la herramienta de 3D que si nosotros pulsamos nos aparece aquí una esfera en la que tenemos el mapa ¿vale? también posicionado aquí vamos a quitar un poquito el zoom y tenemos aquí pues posicionado en el mapa el pin rojo ¿vale? vamos a hacer esto un poquito más pequeño lo bueno de este mapa es que tiene relieve ¿vale? y entonces nosotros podemos ver el relieve de las montañas y esto pues va muy bien porque aquí nosotros también podemos cambiar los diferentes mapas a ver si yo creo que aquí podría poner también el de Google bueno vamos a poner uno de Atlas o de paisaje este vamos a poner a ver cuál puedo poner topo este no 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 está disponible este es satélite no está disponible bueno pues vamos a hacerlo con este ahora no me ahora no me lo quiere dejar hacer volvemos al mapa volvemos al 3D ahora venga pues tengo aquí la posición de en la en la apertusa hemos visto en el mapa que tenemos que irnos a esta a la hora de la puesta del sol en este caso estamos en agosto la puesta de sol a las 21 y 11 minutos pues hacemos clic en este evento y nos pone la línea de tiempo en esa hora nos vamos al 3D y podemos ver esta posición en el mapa si queda muy oscuro pues podemos encender la bombilla y verlo de esta manera si nos vamos echando hacia atrás en el mapa pues podemos ver el relieve vale entonces que ocurre aquí aparece la posición de la luna y del sol en un mapa en tres dimensiones y podemos ver que en este caso al atardecer el sol estaría por detrás de las montañas no quedaría igual que aquí porque ya se habría puesto entonces hay que buscar un momento en el que el sol todavía sea visible vale entonces podemos mover la línea de tiempo un poquito hacia atrás y fijaros que tenemos que hacer que esta línea nos deje ver el sol vale que no se rompa con las montañas vale fijaros aquí podemos hacer zoom vemos el relieve si hacemos un poquito de tiempo hacia atrás pues veremos que aquí ya es visible el sol desde el punto en el que nos encontramos vale pues yo creo que este es el momento justo para hacer la fotografía vale sería a las 20.37 del 4 de agosto vale encima es un domingo si queremos ir el sábado pues podemos hacer clic en el día 3 y fijaros pues que cambiará un poquito a las 20.39 vale pero la posición del sol de un día para el otro cambia muy muy poquito vale esto lo vamos a volver a ver más tarde el mapa en 3D porque es una herramienta muy potente que funciona funciona muy bien y eso y nos permite ver pues algún elemento en el paisaje nos va a tapar tanto la luna o el sol siempre siempre que lo necesitamos venga pues ya tenemos hecha la primera planificación ¿qué os ha parecido? ¿os ha parecido difícil? fácil ¿cómo lo veis? vamos a hacer otro tipo de planificación ahora venga irme diciendo algo en el chat nada no tenía nada que decir ¿ha quedado claro? pues venga vamos a hacer otro tipo de planificación un poquito más complicada y es un poquito más complicada simplemente porque vamos a trabajar con la luna no vamos a trabajar con el sol os he dicho pues que eso ¿no? que el sol trabaja o bueno trabaja no trabaja el sol no trabaja pero el desplazamiento en la dirección que tiene cada día es muy pequeño ¿vale? la dirección si hoy se pone el sol en esa dirección mañana se va a poner un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha pero va a variar muy poco entonces una planificación que hagáis para el sol un día si ese día llueve está nublado o lo que sea es muy probable que al día siguiente lo podrás volver a intentar ¿vale? sin embargo con la luna no es posible si con la luna tú haces una planificación un día para que esté desde un punto concreto de disparo tú quieres que la luna esté de 3D un elemento en concreto si ese día no puedes hacer la fotografía al día siguiente no vas a poder realizarla porque en la luna no se va a poner por ese mismo sitio ni va a salir ¿vale? tendríamos que volver a hacer una búsqueda mediante PhotoFeminist para buscar otra fecha que nos nos vaya bien para realizar esa captura venga vamos a a volver a PhotoFeminist y para esto vamos a hacer una fotografía pues vamos a buscar otra fotografía es una fotografía que yo he realizado varias veces así que como sé como que se puede hacer pues la vamos a repetir ¿vale? vamos a hacer una fotografía en la ciudad de Lérida a ver si encontró la foto y vemos como como la he planificado como la planifique o como la vamos a volver a planificar por si la queremos volver a repetir a ver si la encuentro esta esta fotografía vamos a poner pues la luna la luna llena sobre la Seubella de Lleida ¿vale? que es un el edificio más emblemático que tenemos en la ciudad está situado en el punto más alto así que es fácil poderle poner la luna detrás en una dirección y en la otra tanto a la salida de la luna como a la puesta ¿vale? en este caso si repetimos esta fotografía va a ser en la puesta ¿vale? pero ya os digo que para hacer la salida es exactamente lo mismo así que vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es ir al al buscador y buscar el elemento pues que queremos fotografiar ¿vale? esto es la Seubella de Lleida ¿vale? y hacemos clic en el botón de ir y nos sitúa el pin rojo pues sobre este elemento si nos fijamos pues este es el el castillo de Lleida y vamos a hacer la fotografía pues sobre sobre la torre sobre el campanario vamos a intentar que la luna se pose sobre el campanario de la Seubella vamos a cambiar el mapa vamos a poner el mapa de este de aquí de ruta de Google y vamos a situar justamente el pin rojo justamente en el centro de la de la Seubella ¿vale? también podríamos utilizar cualquier otro 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 tipo de mapa para poder situar el punto en el edificio ¿vale? esto sí que le aconsejo que vayáis cambiando los diferentes mapas porque esto si lo hacemos con el mapa satélite como se tuerce como tiene este este esta tiene esta posición de que se pone un poco en horizontal también lo podemos desactivar desde aquí pero veis no se ve totalmente cenital la fotografía y puede ser que no coloquemos el pin rojo justamente en el sitio aquí lo más sencillo o lo que hubiéramos hecho muchos es colocar aquí el pin rojo pensando que esto es el centro de la de la torre pero no siempre tenemos que trabajar sobre la base del edificio ¿vale? siempre tenemos que trabajar en el terreno ¿vale? porque los mapas trabajan sobre el terreno sobre la tierra no sobre los edificios que tengamos en las ciudades entonces pues por eso yo suelo ir cambiando bastantes veces los mapas y me aseguro veis en este caso de situar el pin en el lugar correcto sobre todo si queremos ser precisos ¿vale? si en este caso que queremos poner la luna sobre la seubella pues hay que ponerlo sobre el pin sobre ese elemento y hay que ponerlo bien puesto ¿vale? pues ya lo tenemos entonces queremos fotografiar esto de aquí y yo sé que es posible hacer la fotografía pues desde esta posición de aquí a las afueras de la ciudad y desde esta posición pues se puede ver perfectamente la seubella y aparte detrás de la seubella no tengo ningún elemento que me moleste no hay montañas ni nada ¿vale? detrás de la seubella o la seubella se recorta perfectamente contra el cielo eso quiere decir que voy a poder situar el sol o la luna detrás para que el edificio cree una silueta sobre el satélite entonces lo que tenemos que hacer es marcar pues el punto de disparo desde donde nosotros queremos hacer la fotografía y eso lo hacemos mediante este otro pin aquí tenemos el pin rojo y aquí tenemos el pin negro hacemos un clic y cada vez que hacemos un clic para introducir el pin nos lo mete en la parte derecha del mapa ¿vale? esto lo pone por defecto pero nosotros lo podemos coger y arrastrarlo pues por ejemplo en esta calle por ejemplo aquí y aquí que desde aquí yo sé que es visible en las seubellas ya os lo he dicho antes venga pues ya tenemos marcados tanto el punto desde donde queremos disparar y el elemento al que le queremos hacer la fotografía pero si os dais cuentas los que estáis familiarizados con otros programas de planificar los pines los he puesto al revés los he marcado mal ¿vale? siempre hay que poner el pin rojo en el lugar desde donde vamos a hacer la foto ¿vale? donde va a ir la cámara y el pin negro nos ayuda a conseguir información sobre el sujeto que vamos a fotografiar ¿vale? entonces los pines los tengo mal puestos porque yo quiero hacer la fotografía desde esta posición mirando hacia allá o sea es aquí donde tengo que poner el pin rojo pues para intercambiar los pines lo podemos hacer muy fácil simplemente haciendo clic sobre este último botón de aquí que pone intercambiar posiciones de las chinchetas ¿vale? yo le digo pines pero aquí en Photo Family le llama chinchetas hacemos clic aquí y ya pues aquí me ha colocado la chincheta negra y aquí la chincheta roja ahora sí que lo tengo bien y fijaros que cuando hemos introducido la chincheta negra dentro del mapa aparte de que han sucedido algunas cositas vamos a colocar la fecha de hoy que es dándole a este botón de aquí aparte de colocar aquí la chincheta negra pues ha aparecido una nueva línea de color gris oscuro que une tanto la chincheta roja como la chincheta negra y aquí abajo ha aparecido también una gráfica con cierta información esta información es la que nos va a ayudar a poder ser más exactos a la hora de colocar la luna o el sol en la posición que nosotros queramos tenemos aquí la altura a la que podemos colocar las chinchetas eso lo vamos a ver después y luego tenemos aquí la distancia que hay entre una chincheta y la otra estamos pues a casi tres kilómetros y medio de distancia desde el punto de disparo a la torre del castillo luego esto es el azimut es la dirección hacia la que nosotros vamos a a disparar esto se mide en grados aquí son 298 pero los grados esto es el mapa el norte lo tenemos aquí sería el grado cero y según hacemos una circunferencia pues vamos haciendo pues a 90 grados sería el este a 180 grados el sur en esta dirección sería el oeste y bueno pues un poquito más arriba 298 grados pues sería este y hasta volver a los 360 que volvería a ser el cero en el norte es una circunferencia y eso pues nos dice los grados en esa circunferencia nos dice la dirección en la que vamos a disparar esto es la elevación del terreno del terreno bueno la diferencia de elevación que hay desde un pin al otro desde esto nos está indicando que el pin negro está 13 metros por encima del pin rojo vale en la elevación eso quiere decir que vamos a estar mirando hacia arriba y ese mismo dato nos lo da en grados también que son 20 grados tendremos que inclinar la vista 20 grados para poder mirar desde aquí hasta aquí vale son datos pues que son importantes a la hora de hacer los cálculos aunque nosotros luego no no los tengamos que aprender de memoria son datos importantes para el cálculo de datos entonces tenemos que pensar siempre en el tipo de fotografía que vamos a realizar nosotros hemos dicho que desde aquí queremos fotografiar la seubella y colocar encima de la torre del campanario una luna llena vale entonces para hacer eso tenemos que saber la altura de la torre vale ya os digo yo que son unos 60 metros aproximadamente cualquier otro edificio pues tendréis que buscar la información de la altura vale el edificio que vosotros queráis fotografiar como le digo yo la altura del edificio a Fotofemiris pues desde este panel fijaros que aquí tenemos tenemos un valor en metros y tenemos un lapicero que nos sirve para editar y aquí nos dice los desplazamientos de las de los de las chinchetas vale en la chincheta roja es donde vamos a colocar la cámara vale normalmente por defecto nos ponen siempre 1,52 que es el lo más estándar de un trípode vale más o menos siempre lo vamos a poner a un metro y medio habrá personas que lo pongan un poquito más alto otras personas un poco más bajo pero va a rondar siempre una altura aproximada de un metro y medio ser muy ser exactos en este dato tampoco va a influir mucho vale si lo ponemos un poquito más arriba un poquito más abajo tampoco va a ser algo muy determinante en la fotografía para que quede bien o quede mal vale entonces por defecto suele poner más o menos un metro y medio pues yo siempre lo dejo ahí y nunca he tenido ningún problema el que sí que tenemos que verificar es la elevación del pin negro que es donde nosotros le vamos a indicar pues la altura de la torre esto se pone en metros simplemente le doy aquí a 60 metros y le doy al botón de actualizar vale y cerrar y ahora pues me está diciendo pues eso que tenemos una distancia pues de 3 kilómetros y 33 3,33 kilómetros y bueno y la posición del pin rojo a 1,52 y la posición del pin negro a 60 metros de altura si ahora nos vamos al mapa 3D veis aparecen aquí los 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 pines si vemos que el pin se queda fuera tenemos que hacer más pequeño el mapa y aquí aparece pues un poquito pues la silueta vemos que aquí en Lleida es todo muy plano así que prácticamente no hay ningún problema y vemos si nos acercamos esto según según vayáis entrando aquí os iréis acostumbrando a manejaros a manejaros con este con este mapa ¿vale? fijaros voy a encender la luz no ya está encendida voy a cambiar a un momento del día en que haya más luz y se ve fijaros que tenemos aquí la posición del pin rojo en el punto del mapa que nosotros hemos dicho y tenemos el castillo y el haber puesto aquí el valor de 60 metros me ha dibujado aquí una torre simulando la altura del castillo ¿vale? entonces esto va muy bien y vemos que pues que ya lo tenemos prácticamente hecho entonces ¿cómo buscamos la fecha concreta para hacer esa fotografía? pues muy fácil con estos valores ya configurados aquí en las mismas opciones del mapa 3D si ponemos la fecha desde hoy que queremos que empiece a hacer la búsqueda desde hoy tenemos este botón que nos permite hacer una búsqueda visual ¿vale? y entonces nosotros aquí le vamos a ir indicando los diferentes datos que queremos buscar ¿qué queremos buscar? pues queremos buscar una luna ¿en cuánto tiempo queremos buscar esa luna? ¿vale? a partir de hoy ¿en qué periodo de tiempo vamos a pedir la Photofeminis que busque las posibilidades que hay de hacer esta fotografía? normalmente para el sol con un año suficiente con la luna es conveniente trabajar por lo menos con dos años ¿vale? fijaros pues eso que tenemos la posibilidad de trabajar igual que con la luna con el sol aunque ya hemos visto que el sol de forma manual es muy fácil poder configurar o buscar una fecha concreto para una foto determinada ¿vale? en este caso pues vamos a poner la luna durante dos años a partir de la fecha que tenemos configurada aquí y luego aquí le vamos a indicar pues el objetivo ¿vale? donde queremos que esté esa luna para hacer eso como ya tenemos nuestros pines colocados lo que vamos a hacer no voy a entrar muy en detalle con esto porque es un poquito complicado luego lo veremos también de otra manera cómo poder trabajar con esto lo primero que yo recomiendo para este tipo de fotografía para búsquedas de sol y luna es desactivar la casilla rango y entonces decirle al programa que para hacer este cálculo use los geodésicos ¿vale? que usar los geodésicos quiere decir que utilice toda la información que proporcionan la chincheta roja la chincheta negra y el valor de altura que nosotros hemos incluido ¿vale? entonces nosotros le decimos usar pines geodésicos y fijaros que aparece en el horizonte un rectángulo de color gris que es donde Photoefemeris va a empezar a buscar la luna ¿vale? siempre que pase por este cuadro de color gris a nosotros nos va a dar un resultado ¿vale? la luna podrá pasar por aquí por encima por aquí por al lado por al lado y en el momento que haya un día que cruce por aquí pues ese cruce ese dato nos lo va a dar como posible fecha para poder hacer esa fotografía entonces nosotros vemos que ese campo es bastante grande ¿vale? entonces a nosotros si nos ponemos a mirar desde aquí no nos vale una luna que pase por aquí ¿vale? ni que pase por este lado siempre buscaremos que sea lo más preciso posible porque la queremos posar encima de la torre de la Seubella entonces nosotros podemos modificar el tamaño de esta cuadrícula ¿y cómo lo hacemos? pues simplemente con la tolerancia tenemos una tolerancia de 4 que quizá es mucho le vamos a poner una tolerancia de 1 ¿vale? reducimos ese campo con lo que nos va a dar menos resultados pero los resultados que nos ofrezca van a ser mucho más precisos ¿vale? pues simplemente con esto le damos al botón de buscar y nos salta de la pestaña de búsqueda nos salta a la pestaña de resultados y aquí ya nos da un montón de resultados para la fotografía que nosotros buscamos fijaros que aquí aparece un dibujito este dibujito representa esta cuadrícula ¿vale? fijaros que lo divide en cuatro partes pues es lo mismo que si dividiéramos esta cuadrícula en cuatro partes y el punto nos indica el lugar en el que se va a situar en este caso la luna ¿vale? nosotros si queremos ser todos los precisos posibles pues tendremos que buscar un resultado que se cuadre justamente en el centro de esta cuadrícula que será el punto exacto para que se pueda realizar esa fotografía y vemos que algunos resultados se acercan muchísimo ¿vale? y además nos lo pintan otro color como diciendo que son fechas muy exactas ¿vale? pues aquí nos ofrece por ejemplo esta fecha que si no queremos esperar tanto podríamos elegir cualquiera de estas que se acerca y luego mediante el mapa ir moviendo la posición del pin rojo hasta hacerlo cuadrar ¿vale? siempre que tengamos espacio de movimiento en el lugar del disparo pero si no cogiendo este resultado que fijaros que nos lo clava aquí hacemos un clic y fijaros ahí lo tenemos tenemos la posición de la luna fijaros ahí está la luna justamente pasando por encima de la torre de la Seubella ¿vale? pues ya tendríamos aquí nuestra fecha y nuestra hora ¿cuándo sucede? el 7 de julio de este mismo año a las 22.57 ¿vale? pues en esta fecha en este sitio pues podremos realizar esta fotografía simplemente nos lo guardamos y listo fijaros que aquí también ha aparecido esta esta gráfica que nos indica el estado del relieve es algo parecido a lo que nos ofrece la vista 3D la esfera pero aquí lo tenemos en un plano más más fácil de entender quizá ¿vale? nosotros este es el pin rojo este es el pin negro y si nos movemos podemos fijarnos también en la gráfica como aparece la línea que nos indica la luna ¿vale? que es esta línea de aquí y aparte si nos fijamos mucho bueno esto lo podemos hacer un poquito más grande si nos fijamos aquí fijaros que el pin negro está por encima del suelo porque está los 60 metros de la torre y luego aparece aquí el tamaño de la luna hay una hay una rayita por encima del del pin negro que nos indica el tamaño aparente que va a tener la luna conforme la posición o el tamaño de la torre entonces también nos podemos hacer una pequeña idea de cómo va a quedar la luna encima de del castillo ¿vale? pues ya lo tendríamos además pues eso ¿no? podríamos incluso aquí apurar con la línea de tiempo pues la posición para que quede justamente a la altura que nosotros queremos y aquí pues vemos que tenemos aquí nos hemos desplazado un poquito yo lo que suelo hacer es que si lo tengo un poquito desplazado fijaros aquí suelo irme al pin rojo me vengo aquí al pin rojo los intercambio y pulsando aquí sobre la la línea de tiempo fijaros que por aquí me aparece una línea ¿veis? ahí pues yo cojo el pin lo coloco aquí y ahora sí ya lo tengo perfectamente alineado con el castillo y ya tendría pues la fecha concreta para hacer esa fotografía aquí lo tenemos fijaros aquí tendríamos el sol colocado justamente en la parte superior del campanario de la Seubella esto se puede realizar el 7 de julio a las 22.57 de la noche pues ya tenemos otra planificación hecha ¿qué os parece? ¿vale? esta gráfica de aquí es la herramienta nueva que han incluido esta semana en Photofemeris y ya veis que también ofrece mucha información además si arrastramos el ratón sobre la gráfica pues también podemos ver como el punto que coincide en el mapa aquí podríamos ver si tenemos algún elemento en el paisaje que nos impide ver la posición del pin negro si tenemos un obstáculo mediante esta gráfica lo podríamos ver de forma rápida ¿vale? y si se puede hacer la foto o no se puede hacer ¿qué os ha parecido? ¿fácil? ¿difícil? ¿tenéis alguna duda? venga que os leo ¿nada? ¿os parece bien? vamos a ir a por la última planificación ¿vale? ya os digo esta herramienta de búsqueda pues también trabaja con el sol ya habéis visto que no es complicado ¿vale? es simplemente saber la foto que queréis realizar y poner los datos y Photofemeris os calcula os hace el cálculo para encontrar la fecha adecuada es muy fácil la primera vez igual os cuesta pero pero bueno ya seguro lo vais haciendo ya vais a ir viendo que se hace rápido y muy fácil se puede hacer tanto a la apuesta de la luna como a la salida de la luna ¿vale? siempre siempre se puede hacer si es una apuesta será disparando en dirección oeste y si es una salida pues siempre será disparando en dirección este ¿vale? venga pues vamos vamos a por la última planificación y va a ser una planificación de vía láctea porque ya os he dicho que aparte de poder hacer planificaciones tanto de sol y de luna pues Photofemeris también permite hacer planificaciones de vía láctea ¿vale? y también lo hace de forma muy muy sencilla fijaros en el mapa ahora voy a quitar el pin negro para que me desaparezca esto de aquí hasta ahora solamente hemos visto información de voy a poner la fecha de hoy de sol y luna ¿vale? tenemos aquí las diferentes líneas de azimut estas se llaman líneas azimut que nos marcan la salida de la luna la salida del sol la puesta de la luna la salida de la puesta del sol y las direcciones en las que se encuentra cada uno de estos elementos en la hora y fecha que tenemos configurado en el programa ¿vale? pero aparte de esta información nosotros podemos incluir la información también de la vía láctea ¿vale? para hacer eso lo hacemos desde este menú de aquí arriba que es como una rueda dentada el cual abrimos y tenemos unos interruptores pues eso que nos indica que estamos mostrando en el mapa ahora en este momento tenemos activados tanto la del sol como la de la luna a cuales podemos desactivar vamos a desactivar el sol porque para trabajar en la vía láctea pues la del sol no nos hace falta la de la luna la voy a conservar y vamos a activar la de vía láctea que aparte también me activa la de meteoritos ¿vale? que esto también podríamos hacer planificación sobre lluvia de estrellas ¿vale? no lo voy a explicar hoy lo de la lluvia de estrellas si estáis interesados pues me podéis escribir y si veo que hay mucho interés en este tipo de fotografías como planificar lluvias de estrellas pues también lo podemos hacer otro directo y os lo explicamos ¿vale? luego os voy a enseñar también una avanzadilla de que aparte de eso también se pueden planificar eclipses que es una herramienta que está muy bien muy potente en Photofeminis funciona muy bien os lo voy a enseñar pero no vamos a planificar nada ¿vale? si estáis interesados en estos temas y queréis profundizar más en este programa pues me escribís me preguntáis las cosas y yo os intentaré grabar algún vídeo o hacer algún directo para resolverlo ¿vale? me podéis escribir pues en mi Instagram en mi YouTube en mi correo electrónico o me dejáis un contacto en el contacto de la página web también podéis enviarme algún mensaje ¿vale? pues activamos la información de Vía Láctea y entonces aparecen unas líneas azimut diferentes ¿vale? fijaros que ahora estamos trabajando pues con las azules de la Luna y estas de color gris son las de el centro galáctico ¿vale? no no deberíamos llamarlo los azimuts de Vía Láctea sino de centro galáctico aquí yo creo que se ha colado un poquito el programador porque verdaderamente esta dirección nos marca el punto en el que se encuentra el centro galáctico ¿vale? la Vía Láctea es muy grande de hecho ocupa todo el cielo nosotros cuando miramos al cielo estamos viendo la Vía Láctea ¿por qué? porque estamos dentro de la Vía Láctea ¿vale? pero el centro galáctico es un punto concreto de la Vía Láctea y ese punto concreto es el que nos señalan estas líneas azimut ¿vale? entonces funciona pues como con el Sol y con la Luna nos indica en esta dirección por donde va a aparecer desde el horizonte el centro galáctico en esta otra de aquí nos indica por donde se va a ocultar el centro galáctico con el horizonte y esta raya gris que se mueve pues es la en la posición en la que se encuentra en la fecha y hora que tenemos seleccionado en este momento en foto de Femiris aparte en la gráfica pues también tenemos en la línea gris tanto la posición de que si está por encima o está por debajo del horizonte y esta información que nos aparece aquí en la línea de tiempo tampoco os la he dicho pero nos indica tanto la dirección azimut esto de los grados en la dirección en la que está mirando el centro galáctico o la Luna en este caso y también nos da información de la altura y también esta información en el de la Luna nos indica el porcentaje de Luna que hay visible en el cielo en este caso pues un 2,93 porque estamos muy cerca de la Luna nueva venga pues vamos a planificar una fotografía de Vía Láctea vamos a os voy a llevar a un sitio en la montaña en el Pirineo y voy a intentar buscar una fecha para colocar el centro galáctico entre dos montañas ¿vale? es una fotografía que hace tiempo la tengo metida en la cabeza que no he podido ir a hacer todavía y espero pues en algún momento poder ir a realizarla vamos a buscar esa fecha para este año y si y si se puede pues quizá quizá me animo y en esa fecha o en esas fechas me pueda acercar a hacer la fotografía venga vamos a buscar el sitio el sitio se llama Embalse de Caballers a ver si lo encuentra no lo encuentra Embalse no lo ha encontrado a ver se llama Caballers pero no sé cómo lo pone están están en catalán Caballers no mira Pantá de Caballers aquí es este de aquí nos vamos al botón de ir y aquí está el pantano ¿vale? vamos a poner en este caso el mapa de Google el de satélite porque os voy a enseñar que nos ofrece también unas los mapas de Google ofrecen algunas ventajas sobre los mapas que vienen por defecto bien pues la idea es colocarnos en esta posición y hacer que la vía láctea se posicione encima del lago y entre dos montañas ¿vale? esto para poder ver esta fotografía nos podemos ayudar de la Street View de Google y el punto de disparo que yo siempre he visto es este de aquí ¿vale? lanzamos aquí el muñequito y fijaros la ventaja que tenemos en PhotoEphemeris que podemos utilizar el Street View de Google ¿no? y entonces podemos imaginarnos la foto desde aquí ¿vale? el punto de disparo sería aproximadamente este punto tenemos aquí la vista del lago y tenemos aquí pues un hueco en el cielo en el que a mí me gustaría meter aquí la vía láctea ¿vale? vamos a ver si es posible hacerlo y cuándo es posible hacer esta fotografía pues venga volvemos al mapa y como hemos dicho que queremos hacer la fotografía aproximadamente desde aquí pues aquí vamos a colocar el pin rojo que es donde nosotros queremos colocar la cámara más o menos por aquí ¿vale? yo ya he estado por aquí subo un camino por estas rocas y desde aquí pues se podría hacer incluso desde más abajo pero bueno para la planificación yo creo que lo podemos hacer perfectamente desde aquí que yo creo que es desde donde está hecha la fotografía que hemos visto ¿vale? en el Street View está hecha desde aquí yo creo a ver vamos a volverla a ver ¿veis? aquí hay una roca se ve aquí aparece el pin sí, sí está hecha desde esta posición esa fotografía venga volvemos al mapa más o menos desde aquí y queremos pues que el centro galáctico esté pues en esta dirección sobre la presa si nos fijamos si nos fijamos vamos a ponerlo otra vez a ver dónde me ha llevado ahora me ha llevado a otro sitio este no es vamos a lanzar el pin aquí aquí ¿vale? si nos fijamos aquí tenemos la presa ¿vale? se ve aquí un poquito la presa pues nosotros buscamos que la vía láctea el centro galáctico esté justo más o menos por encima de la de la de la presa ¿vale? aquí veis que el entorno es súper súper bonito y aquí pues seguramente la contaminación lumínica ni existe así que aquí yo creo que una fotografía de vía láctea puede ser brutal volvemos al mapa entonces para indicarle la dirección en la que nosotros queremos que se coloque la vía láctea pues volvemos a utilizar el pin negro ¿y dónde lo colocamos? pues lo vamos a colocar aquí que pase por encima de la de la de la de la de la de la presa y con eso es suficiente fijaros aquí en el relieve que tenemos este pequeño desnivel todo esto está completamente plano porque es todo el agua y aquí pues bajaría hacia abajo hacia la presa ¿vale? fijaros el desnivel pues aquí no no tenemos problema para hacer para hacer esta fotografía vamos a poner la fecha de hoy para que inicie los cálculos a partir de hoy y volvemos al 3D a la esfera 3D y fijaros aquí aparece fijaros la potencia de este de esta esfera las posibilidades que nos ofrece ¿vale? tenemos aquí el punto de disparo vamos a hacer un poquito más pequeño esto y tenemos aquí el relieve de todas las montañas vamos a estar metidos aquí en este agujero desde aquí vamos a hacer el punto de disparo y vamos a buscar pues que la vía láctea se cuele entre estas montañas de aquí ¿vale? estas vistas de aquí ¿qué debemos tener en cuenta? fijaros lo que hay en el pin negro todavía tenemos el valor de la seubella en altura esto lo tenemos que resetear ¿vale? siempre tenemos que estar atentos a esto y entrar aquí y limpiar los valores ¿vale? y fijaros que para la cámara ya me la pone en 1.52 que es el valor por defecto así que con eso suficiente actualizamos y cerramos ¿vale? y ya lo tenemos aquí entonces lo dicho queremos que la vía láctea se esté posicionada en esa dirección ¿vale? en esta dirección aquí pues ¿qué vamos a hacer? volvemos de nuevo a la búsqueda a la búsqueda visual ¿y qué le decimos ahora? pues ahora le decimos que queremos buscar el centro galáctico ¿veis? aquí en este en este menú se que lo ha puesto bien buscamos el centro galáctico vamos a buscarlo durante un año en este caso yo creo que valdría con seis meses pero vamos vamos a asegurar el tiro y nos vamos a un año ¿vale? un año desde hoy y en este caso volvemos a hacer clic sobre usar los pines geodésicos pero en este caso fijaros que el pines geodésico o la información que nos ofrece nos la pone aquí abajo entonces este campo de visión es muy pequeño para la vía láctea ¿vale? para el centro galáctico el centro galáctico además no va a estar nunca tan bajito aquí vemos unas líneas que corresponden a la trayectoria del centro galáctico y de la luna el centro galáctico más o menos durante todo el año siempre está en la misma altura la altura de la luna puede variar puede estar más alta más baja pero el centro galáctico suele estar a esta altura entonces nunca va a estar en esta posición ¿vale? entonces tenemos que buscar que las búsquedas que realice el fotoefémeris estén dentro de un campo en el que sí que haya posibilidades de encontrar el centro galáctico ¿vale? entonces eso lo podemos hacer mediante el rango que es lo que antes os había desactivado entonces como hemos usado los puntos geodésicos sí que con esto nos indica bien la dirección que necesitamos que esté en esta dirección eso ya lo tenemos pero tenemos que modificar la altitud ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer es mediante estos valores estos valores lo que hacen es configurar el tamaño de este cuadrado del lugar donde va a buscar el elemento ¿vale? entonces esto está en altitud en azimut ya me está bien porque el azimut es la dirección que yo quiero pero en altitud como está tan bajito le vamos a tener que decir que busque en un lugar más alto ¿vale? en altitud pues fijaros esto está a menos 4 pues lo vamos a poner por ejemplo a 20 y fijaros ¿veis? ahora ya me encuentra aquí lo vamos a poner un poquito más más alto 25 ¿vale? que me pase por aquí y ahora le damos a buscar le damos a buscar y fijaros ya me da estos resultados tenemos diferentes resultados el 12 de febrero es que prácticamente todos los días ¿vale? todos los días pasa la vía láctea por ahí entonces esto lo tenemos que afinar más ¿cómo lo podemos afinar más? mediante el uso de filtros ¿vale? si hacemos clic sobre filtros le podemos decir que aparte de que la luna tenga que pasar perdón el centro galáctico pase por esta dirección y a esta altura queremos que además de eso haya una oscuridad total o que sea una noche sin luna ¿vale? porque ya sabemos que para hacer fotografía de vía láctea pues cuanto más oscuro sea el cielo pues mejor y si pues eso la luna si la tenemos en el cielo va a emitir luz y nos va a quitar contraste en las estrellas así que lo ideal es ir en una fecha en la que no haya luna hacemos clic aquí y nos dice pues eso que no haya luna simplemente esto se configura para que el sol esté a menos 90 entre menos 90 y menos 18 grados y que la luna esté también entre menos 90 y menos 6 grados eso nos querrá decir que tanto el sol como la luna estarán por debajo del horizonte con lo que el cielo estará completamente oscuro aplicamos y ahora nos ofrece 38 resultados ¿vale? son menos resultados que los que teníamos aquí aparece pues martes miércoles jueves pues podemos ir por ejemplo un viernes un sábado el 8 de junio el 8 de junio pulsamos aquí y ya tendríamos la posibilidad de hacer esa fotografía el 8 de junio el 9 de junio bueno pues ya vemos que en estas fechas entre junio y julio y agosto podríamos ir a hacer esta fotografía yo creo que como primer resultado el 8 de junio está perfecto ¿vale? y ahora sí pues podríamos tener esa fotografía en ese punto concreto podemos poner moverla un poquito y hacerla un poquito más para aquí un poquito más para allá pero ya vemos que tenemos la posibilidad de hacer esa fotografía imaginaros tener desde esta posición la vía láctea ahí y si el pantano está hasta arriba y encima está en calma incluso podríamos llegar a conseguir el reflejo en el agua sería una foto increíble pues eso puede suceder el 8 de junio a las 3 de la mañana bueno hay que pasar la noche allí bueno pero quien algo quiere algo le cuesta fijaros que aquí por ejemplo si nos vamos en julio el 6 de julio pues a la 1.37 es un poquito más pronto pues tendríamos la oportunidad de hacer la fotografía y además mira fijaros coincide con una lluvia de estrellas así que pues tampoco está mal esta posibilidad también sería estaría bien poder ir en esta fecha al 6 de julio a la 1.27 tenemos la vía láctea colocada ahí y con la posibilidad de también capturar una lluvia de estrellas pues bien esta es la tercera planificación que hemos realizado hemos hecho una planificación de sol otra de luna y esta última de vía láctea ya habéis visto lo fácil que es no es para nada difícil no es complicado realizar este tipo de planificación se trabaja muy cómodo porque estamos trabajando en una pantalla grande en el ordenador y bueno y todos estos resultados si nosotros copiáramos aquí por ejemplo las coordenadas de este punto las copiáramos y cogiéramos la fecha y la hora y lo pudiéramos plasmar en otras aplicaciones pues podríamos intercambiar esta información entre aplicaciones y trabajar pues más cómodos a lo mejor te sientes más cómodo trabajando con con fotopills pues que sepas que todo esto que hemos calculado aquí lo puedes pasar allí o al revés la información que tengas en una aplicación de esas la puedes trapasar aquí para poder calcular de forma más más exacta todas estas planificaciones venga decirme algo que os ha parecido os ha parecido bien cualquier duda me preguntáis ya sabéis me podéis escribir para cualquier consulta y otra cosa que os quería enseñar pues aparte de poder planificar tanto el sol como la luna que ya hemos visto y la vía láctea pues nosotros aquí en donde se configura el día tenemos aquí un listado también de efemérides que nos indican pues diferentes estados diferentes estados de la luna luna nueva cuarto creciente el apogeo bueno tenemos aquí diferentes fechas que podemos utilizar para para hacer nuestras planificaciones vale y aquí pues es como un pequeño calendario para no saltarnos ninguna fecha importante y después tenemos aquí eclipses solares vale este año hay un eclipse solar total el lunes 8 de abril pues que todos los que tengan la posibilidad de poderlo fotografiar pues es algo que quizá no no deberíais perder la ocasión os digo en España no es posible hacer fotografías de este eclipse pero si vivéis en Estados Unidos o en México pues podéis tener posibilidades de hacerlo fijaros esta herramienta pues que simplemente seleccionáis le dais aquí a establecer fecha y tenemos que hacer visible la información de sol y luna vale y entonces aquí aparece una franja desde donde es visible el eclipse vale todo lo que está metido entre estas líneas querrá decir que podremos ver el eclipse de forma total o de forma parcial vale de forma total son lo que está metido en esta línea más rosa que es los sitios más potentes para poder hacer la fotografía y simplemente pues nosotros aquí en el mapa buscaríamos un sitio ya os digo aquí en Estados Unidos hay muchas ciudades importantes desde desde las que se pueden ver aquí en Indianapolis aquí cerca de Detroit cerca de Chicago pues toda esta gente está muy cerca de poder ir a hacer esta fotografía simplemente cuanto más en el centro de esta línea estéis mejor vais a ver el eclipse vale os colocáis ahí y vais moviendo la línea de tiempo aquí aparecen también las fases importantes del eclipse y a mí una cosa que me gusta mucho de de esto es que aparece aquí en esta ventana cuando empieza el eclipse vale aquí veis tenemos aquí el primer contacto del eclipse es que podemos ver en tiempo real cómo va a suceder el eclipse fijaros cómo se va a ir tapando el sol se va a ir tapando y en este momento pam es cuando se hace el anillo solar y en ese momento a las 15.04 pues se puede hacer la fotografía del eclipse total y aquí esto se pueden hay fotones de todo esto y además se puede se puede ir viendo en tiempo real haciendo play cómo va transcurriendo el tiempo y se va se va viendo el eclipse como si estuvieras allí es una herramienta que desde luego para planificar los eclipses a mí es es una de las mejores herramientas que he visto vale pues bueno esto es un poco lo que os quería contar sobre PhotoEphemeris una herramienta muy potente yo la utilizo mucho es muy fácil de utilizar y ya os digo sobre todo es por la comodidad porque la podemos utilizar en una pantalla de ordenador en nuestra mesa en nuestra mesa con nuestro ratón con nuestro teclado es mucho más fácil de manejarlo que más que en un móvil habéis visto que no es nada complicado poder hacer estas estas planificaciones las las suele acertar vale yo he planificado fotografías tanto de sol como de luna incluso de vía láctea y nunca me han dado ningún ningún problema llevo muchos muchos años trabajando con PhotoEphemeris y bueno y siempre me ha me ha dado buenos resultados así que es una herramienta totalmente recomendable si tenéis alguna duda alguna cosa pues ya sabéis me escribís si si queréis saber algo más siento no poder ofrecer descuentos para para la compra podría incluso intentar hablar con con esta gente pero vamos que no no están no están por la labor no no conozco ninguna situación en la que hayan ofrecido ese tipo de descuentos pero bueno ya sabéis que que tenéis esta herramienta disponible que que para mí ya os digo es muy muy interesante y os la recomiendo cien por cien como veo que no tengo consultas en el chat lo vamos a dejar aquí ya os digo quizá suba este vídeo a YouTube para que lo podáis ver más veces y así os podéis hacer una idea mejor con con la herramienta os aconsejo que descarguéis la versión gratuita y enredéis un poco con con ella y practiquéis un poquito lo que hemos visto en el vídeo y nada más cualquier cosa pues me me preguntáis no sé cuántos habéis estado conectados pero bueno muchas gracias a todos por estar ahí y nada más nos vemos en el próximo un saludo chau